No puede ser que el Eurogrupo formado por 19 países tengan 18 que estén obligados a cumplir las normas y uno que no cumpla las normas. Así no puede funcionar ninguna organización, ni la Unión Europea, ni una familia, ni nadie. Pueden estar los españoles tranquilos, porque sus esfuerzos han servido, entre otras cosas, para que esto no ocurra en nuestro país. Bueno, Podemos dice que el gobierno griego tiene una actitud ejemplar. El 100% de los gobiernos de la zona euro no parecen opinar lo mismo. Grecia va a tener, desgraciadamente, un crecimiento negativo este año. Esa es la diferencia entre las políticas serias y aquellas políticas que no son tan serias. Grecia ha roto unilateralmente las negociaciones con la Unión Europea. Hasta el martes por la noche aún puede negociar. Y lo que le decimos es que Europa no puede cambiar las normas de asistencia financiera, porque cuando uno está en una organización tiene derechos, pero también tiene obligaciones.